Adela Noriega vive grandes lujos pagados por el pueblo mexicano, tenemos los detalles acá, en famosos virales. Bienvenidos de nuevo y es que esta reconocida protagonista de telenovelas, pues siempre ha sido la consentida por décadas por los televidentes mexicanos y también por Televisa. Participó en una innumerable cantidad de telenovelas y ha sido reconocida por su talento, pero también por la relación que tuvo sentimentalmente con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Se convirtió entonces en una de las actrices mejor pagadas en el mundo de las telenovelas, pero su vida siempre ha sido un gran misterio. Sin embargo, pues es un secreto a voces que esta, pues de la relación con Carlos Salinas, tuvo un hijo que este no quiso reconocer. Desde el año 2009, que fue cuando culminó las últimas grabaciones de una telenovela, se retiró del medio y no se supo mucho sobre ella. Sin embargo, aquí tenemos algunos detalles de los grandes lujos con los que vive actualmente. Y es que pese a que el expresidente, pues no reconociera al hijo que tuvo con la actriz, este le entregó todo lo que podría brindarle económicamente para que estos estuviesen bien económicamente. Incluso pues antes de su nacimiento sabemos que él le había regalado un auto a la actriz último modelo y también dos departamentos en México para que ella viviese tranquila y su familia también. Y es que la actriz siempre se vio deslumbrada por los grandes lujos que le entregaba el exmandatario y esto hizo que no le importara entonces la gran diferencia de edad que existía entre ellos. Pero con tal de comprar el cariño de ella, él hizo todo lo posible por conquistarla. El exmandatario, para que también no se supiese lo de su hijo, la llevó hasta Suiza y le compró una lujosa mansión que contaba con alrededor de seis habitaciones, cuatro baños, piscina interior y también. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz aseguran que a ella nunca le habría gustado mucho esta propiedad y que incluso le traía muchos recuerdos con el exmandatario que no quería revivir, por lo que la vendió y decidió comprarse una nueva mansión, esta vez ubicada en Italia, donde otros grandes famosos también poseen propiedades, entre ellos Madonna, George Clooney, incluso la misma Donatella Versace. Actualmente Noriega vive entre Italia y México y que muchas personas aseguran que cuando visita su ciudad natal pues no sale de su departamento ubicado en la colonia de Polanco. Todo esto porque quiere evitar las críticas y las relaciones con el exmandatario y es que todavía pues vive bajo la sombra de esta relación que tuvo con el exmandatario. Además de eso pues la protagonista de Amor Real hoy es dueña de una empresa multimillonaria de bienes y raíces que le ha hecho ganar muchísimo dinero, pero sin embargo, escuchen este detalle bien importante, aún mantiene una especie de manutención, una asignación por parte del expresidente de 40 mil dólares mensuales que recibe hoy por hoy pese a que sea millonaria con su trabajo. Alguien que gasta entonces millones en trajes de diseñadores, en grandes joyas exclusivas y visitando lugares exóticos. Así se ha convertido entonces esta actriz que todos recordamos por su participación en grandes telenovelas y que hoy por hoy pues vive rodeada de grandes lujos. ¿Ustedes qué piensan de estos lujos que se está dando esta actriz actualmente y qué consideran de su relación con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari? Déjenme su comentario acá y recuerden que si nos están siguiendo a través de Facebook, nos están viendo a través de Facebook, no olviden seguirnos acá arriba y si nos ven a través de YouTube, pues no olviden suscribirse a nuestro canal para que sigan con nosotros viendo estos famosos virales.